¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero estén súper bien, yo soy Lekpe Kim y en esta ocasión vamos a hacer un unboxing de la caja de Super Kickbox y bueno, como pueden observar, o bueno, no sé si yo soy la única que lo nota pero la caja ahora es un poco más rectangular, ya no es tan cuadrada como solía ser y eso me intriga, no sé por qué habrán cambiado el diseño de la caja posiblemente por lo que, puede ser que lo que venga adentro no quepa en una caja cuadrada así que vamos a empezar a abrirla, como pueden ver está hiper sellada y, oh dios, y las tijeras las encontré, ok vamos a abrir entonces esta situación, entonces la voy a abrir así para que ustedes puedan observar algo ok, creo que alcanza a ver otra, otra figurita oh my god, es de The Walking Dead genial ok, y esto, qué es esto, por qué viene empaquetado así ok, 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 a ver, vamos a empezar por abrir esto bueno, no lo voy a abrir porque pues estos no me gustan oh dios de mi vida oh jesús ok, este en verdad me emociona demasiado porque Daryl es mi personaje favorito de The Walking Dead y bueno, tiene bastante tiempo también que dejé de ver The Walking Dead porque como ustedes saben, yo soy una persona que se desespera mucho al tener que esperar tanto tiempo para que una serie salga pero definitivamente cuando empecé a ver la serie, poco a poco me fue encantando Daryl entonces, dios, estoy súper emocionada de que me haya salido él y te pueden salir otros personajes, obviamente, en este lado están pero a mí no me importan los demás porque me salió el que más quería oh jesús pues vamos a abrir esto que viene como envuelto extraño yo creo que es como la playera, ¿no? o no sé por qué venga así, la verdad jamás habían mandado algo así es como, siento que estoy abriendo como un dulce o algo así sí, es la playera oh, qué genial, ok ya le ponen como papelito oh, demonios órale así como si trajera sangre manchada Zombie Annihilation Squad oye, está genial, eh la cosa es que yo no suelo ocupar mucho el color blanco, la verdad casi no me he visto con el color blanco pero esta puede ser una decepción, está genial la playera vamos a... ok, hay varios pines realmente es que no sé por qué viene tan terrorífica la caja me siento como en Halloween otra vez o algo así, no sé bueno, viene un imán que dice una flecha por un día puede mantener a los zombies alejados vienen algunos pins este pin está muy extraño ya trae como para colgarlo este es como para que lo traigas en las llaves o algo así, está genial de hecho me vienen dos de cada uno no sé, creo que se equivocaron pero bueno este, me viene otro igual ahorita le hago suma las cosas para que las puedan observar mejor mmm igual otra de zombies se supone que esta es la de febrero la caja de febrero, ok o sea, es como... yo me esperaba que por febrero vinieran cosas como corazoncitos y ya sabes, en el lugar vienen cosas bien terroríficas y viene otra de estas cositas que son para ambientar ahora sí que huele rico el ambiente vamos a ver a qué huele se me hace que huele como a limón o algo así sí, uy oh demonios huele... oh, pero huele muy rico este huele como a menta como se imaginan, no sé una caja de trident sabor a menta así huele idéntico uy, huele bien rico lo voy a colgar aquí en el tripié ok ay, ya está me picó la nariz bastante ok y viene esto ¿qué dice? cerebros ¿qué es esto? esto es como una super estampota no sé como para pegarla en algún cuaderno o algo así estaría chido, ¿no? pero bueno yo te recomiendo más que lo pegues en una carpeta porque al final un cuaderno lo terminas tirando entonces yo creo que una carpeta está bien porque la carpeta quitas y pones las hojas y ya está la carpeta siempre va a estar ahí y por último tenemos el folleto el increíble folleto que siempre nos mandan diciéndonos pues cuáles son las posibilidades de que nos salga un personaje y en esta ocasión en verdad creo que es la vez en la que más contenta he estado con el personaje que me salió en verdad Dios, Dios, Dios estoy muy muy contenta de que me haya salido Darryl en serio y bueno vienen pues los diferentes este ¿cómo se dicen estos? pues los desodorantes no sé y la playera manchada de changre la el imán la la pegatina o la talcomanía y los pines entonces voy a hacer zoom rápido ahorita para que puedan hacer la mejora y esto ha sido todo por el video de hoy de Super Kickbox espero que les haya gustado díganme qué fue lo que más les gustó de la caja ustedes ya se pudieron dar cuenta qué fue lo que más me gustó y pues nada si quieren seguir viendo unboxings de este tipo no olviden de dejarme super like y decirme en los comentarios si ustedes usarían o no la playera que llegó en esta edición de Super Kickbox así que nos vemos cuídense muchísimo adiós qué fue lo que más les gustó qué fue lo que más les gustó